RCTV Internacional no se hace responsable por los conceptos, opiniones, comentarios y o actividades emitidas o realizadas por las personas que participan en este programa. Buenos días, aquí está la dicha, hoy pasan muchas cosas. Oye Jaime, ¿sabes qué día fue que se inauguró el béisbol profesional con los de Margarita? Y los tira a dar agua, creo que fue el viernes. Bueno, imagínate tú lo que ha pasado. ¿A quién fue a tirar la pelota inaugural? Y sea. Y toda la gente que estaba en el, no sé si se llama José Bernardo Pérez o algo así, el estadio en Maracay. Yo lo tengo aquí anotado. Cuando el hombre salió a pichar su lavativa, empezaron una tremenda pita, ¿no? Parece que ahí caben como José Bernardo Pérez. José Pérez Colmenares. Una tremenda pita. Que a mí me llamó Diego Montaldeo allá de Maracay que se quedó alucinando. Que caben como 3.000 personas en ese estadio. Mire caballo, adivinen lo que pasó. Empezaron a decirle, iba a caer, iba a caer. Aguera. Se tuvo que irse en medio de aquella pita y la gente no se callaba la boca. También está pasando en Turmero, en el estado de Aragua, que los habitantes del Rosario de Paya, del distrito Marinho, van a ser, están ya tomando la calle porque la alcaldesa no les hace caso. Porque están haciendo unas construcciones ilegales en Rosario de Paya allá y no lo van a permitir los consejos comunales. Quienes se comunicaron conmigo para contármelo son los consejos comunales. Gente que está haciendo, por oír de la palabra del presidente y creen lo que dice el presidente, la Contraloría Social. Les agradezco a ISEA que no le vaya a mandar gas del bueno a los mismos chavistas y a la gente que hace la Contraloría Social dentro de los consejos comunales. Y la última es que el fin de semana fue utilizado Maracay como un extraño puente aéreo. No sé cuántos aviones entraban y salían y entraban y salían de Maracay a vuelos bajos. ¿Por qué? No me lo pregunten. Y que no se me olvide. ¿Saben lo que acaba de pasar? Me llamaron también por teléfono para decirme que en Bolívar, en Ciudad Bolívar, no hay agua y no hay luz. Está como en el Río de Janeiro, ciudad es maravillosa. De día falta agua, de noche falta luz. Ya lo dije. Recuerda enviarme tu chisme, tu denuncia o lo que quieras a través de tu celular enviando la palabra bicha seguido de tu comentario al 8383. Y desde aquí tenemos pendientes de lo que nos mandes. Enviarme un seguito de texto de este programa es más fácil que comprarle un Ferrari a Jordani y que no se le friegue. ¿Cómo que se llama la cosa esa de abajo de los carros? El chasis, la dirección, el tren delantero y todo. Y este otro chisme lo saqué de la columna de Jesús Parra, hoja de parra en el diario El Nuevo País. Allí nos enteramos de otro regalito, de tú Chávez quién, don regalón de este proceso. ¿Quién más? El presidente Chávez. El hermano de los cubiches. Es que él tiene como hermano a los bolivianos, a los ecuatorianos, a los cubanos, a los nicaragüenses, etc. Todos, eso sí. Y de enemigos, ¿de quién se venga con furia y frenesí? Y de nosotros los venezolanos. Bueno, pues resulta que nos enteramos, según Jesús Parra, ¿a qué vino el presidente de Ecuador, Rafael Correa, el segundo? Tururú, tururú. Correa vino a recibir un regalote de manos de su amo Chávez. Nada más y nada menos que, oye bien, pon cuidado, 20 millones de dólares en silla de ruedas, muletas y equipos médicos para una emisión llamada Manuela Espejo. Ni es Manuela, ni es Espejo. Y según dice el columnista, si nos vemos en este Espejo, se justificaría hacer una campaña de no más chulo. Porque de ahora en adelante lo que estamos es metido en tremendo paquete y nada económico, con este gobiernito regalador de lo que no le pertenece. Y que no da pie con bolas. Mira, pura carretilla. Mientras vemos cómo, una vez más, sigue don regalón votando lo que no es de él. Y dejando a los hospitales venezolanos más solos que la una, ahora convertidos en la ruina de Mantilla. Y Venezuela sin salud. Le decimos, presidente, el que no tiene devoción no tiene por qué rezar. Mira, Jaime, ¿te enteraste? Venezuela le va a construir a Evo Morales y a Bolivia una represa de 50 millones de dólares. Chúpate esa mandarina. Y este otro chisme lo saqué del semanario Zuliano Informe, la columna de Darwin Chávez, Verdades y Rumores del Zulia. Bueno, panamíos, al parecer, no sabemos qué creer. Del presidente, algunos dicen que él es el más inocente. Tiene una coronita puesta aquí. Y otro que él es el más engañado. Eso lo dice Miguel Quintero, que lo conoce de que era un muchacho. Y que lo más fácil es engañarlo a él. Digo, a él no, a Chávez. Yo creo que la verdad, la verdad, la verdad, el único que lo engañó de verdad como un chino fue Baduel. 30 años. Y otro no tan iluso lo consideran el más embustero. ¿Te acuerdas que aquí ya habíamos comentado sobre uno de los tantos engaños que le habían hecho al presidente sobre una de las ciudades socialistas del sistema El Palmar? El diluvio que lo contó Darwin. A Darwin le soplaron que a raíz de lo que él informó en informe sobre esta ciudad iba a otras ciudades. Y nosotros lo referimos y lo contamos aquí, en los chismes de la bicha. Este engaño de esta ciudad, el diluvio El Palmar, es investigado por Miraflores. Al sacarlo aquí, acura que llegue y manirote que cae. Lo que ocasionó un diluvio de corre y corre, mi amor, dime y direte, de la Asamblea Nacional. Ya que los chismosos diputados del Zulio sabían todo, pero muy chitón callado. Ellos que se meten con todo el mundo, pero no se ocupan de lo que tienen que hacer para y con la gente que los eligió, los zulianos. Y es que su amo exige información real de lo que ocurre en la no creada ciudad, el diluvio El Palmar. Mire, presidente, le cuento, diga a la Casa Militar que le cuente, un desaguadero de miles de millones de bolívares. Porque al parecer, los diputados zulianos lo sabían desde hace mucho tiempo. Conocían la verdad y la manejaban, pero a usted, naísta de nada. Y ahora, con toda razón, presidente, usted bien molesto por el engaño, acusa a esos diputados de Zulia de engañarlo como a un niñito y de no cumplir con la misión revolucionaria de control social, de control, de contraloría social. Ay, papá, o sea, ganan una millonada por estar en Caracas, durmiendo, comiendo, gozando de viáticos de la tierra del sol amada. Bien, gracias. Acércate, acércate. Esto es contigo, Calixto, que tú eres el jefe de la fracción. Orden en tu casa, que vas a perder el cambur y después no vas a poder ir a Las Vegas en compañía. Y tampoco vas a tener real para comprar tinte negro, negro celaya que te ponen en tus canosos cabellos, para pincho. Aunque, como dicen, que por los vientos que soplan los lados de Odebrecht, te tendrás que ir como exiliado a gozar del carnaval de Río. Porque acuérdate que el último mono es el que se ahoga y el que no se puede pintar el pelo negro celaya. Y este es el mío. Me llegó en Buenafuente directamente de la isla de Margarita. Oye bien, desde hace más de tres meses, específicamente desde el 20 de julio de este año, el estado de Nueva Esparta no cuenta con juez de primera instancia en lo civil y mercantil. O sea, que la justicia insular está parada como el palito. Y por los vientos que soplan, pareciera que no habrá nombramiento ni alguien que medio se asome a ocupar este importante cargo. Lo más preocupante, es que te podrás imaginar, con más de tres meses sin un juez, ni nada, cuando se distribuyen los expedientes y llegan a este punto final, termina como la cosa en el limbo. Como la más dura, pura y dura denegación de la justicia. Por parte de la propia justicia, no giles. Un caso sin solución. Y los acusados, acusadores y fiscales quedan como flotando, sin saber cuál será el destino de su caso. Imagínate tú que la única posibilidad de que alguien pueda defender su causa es la de trasladarse hasta el estado de Anzuategui para ver si a través de un tribunal en lo civil y mercantil puedan ser atendidos. Por supuesto que no todo el mundo cuenta con los churupos y el tiempo para movilizarse con el abogado, la fiscalía que lleva el caso, el expediente y la contraparte hasta el otro lado del charco. Es que en definitiva, con este régimen, la justicia avanza a paso de cangrejo, lento y de lado. Qué barbaridad, Dios mío. Y es que en materia legal en Nueva Esparta, al parecer todavía falta el rabo por desollar. Mi amor, y en tiempo de guerra, hasta el rabo chicharrón. Quédate allí porque al regreso veo con unos chismes y más chismes que se me quedaron, el buche mío, por casualidad. Mi buena, no te cortes los bigotes porque si no, llamo a Jessy. A Jessy.